Días atrás, con la presencia de Jair Bolsonaro en Argentina, cuando se reunía con el presidente Macri, circulaba la versión de que habría un proyecto de integración monetaria entre Argentina y Brasil. Un rumor que ha generado mucha polémica y que incluso ha sido desmentido a posteriori. Hoy estamos con Gustavo Rodríguez, licenciado en Economía. Gracias por acompañarnos. Queríamos contar con tu presencia para ver si era posible, era factible esto. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Y la verdad, bueno, fue una noticia que se dio a fines de la semana pasada por la visita del presidente de Brasil a la Argentina en un contexto en el cual, bueno, se nota que son tiempos diferentes para los dos países. Un presidente electo a principios de este año, un presidente argentino que no sabemos si va a tener una continuidad para la próxima elección. Entonces son dos momentos diferentes en los cuales se encuentran los dos países como para establecer un acuerdo en un corto plazo. Pero bueno, se hizo este anuncio con poca información, tal vez, a lo mejor puede ser expresión de una mirada más a largo plazo, de una perspectiva, es decir, de un trabajo en conjunto entre estos dos países que son fuertes a nivel de producción en lo que respecta al continente americano. Pero bueno, quedó todo ahí como en los posibles diálogos que vayan a empezar a surgir a partir de este viernes pasado. Hubo muchas voces que se levantaron en contra de esta posibilidad, digamos. ¿Y eso por qué? ¿Cuáles son las desventajas que reviste? ¿Esas desventajas son para los propios países latinoamericanos o para el FMI, por ejemplo? Creo que tiene que ver con, si uno se pone a leer un poquito la historia principalmente de Latinoamérica como gran territorio con muchísima riqueza en los recursos naturales, o si se pone a pensar uno si se portalece Latinoamérica como una unidad productora y no como esfuerzos aislados, sino que este trabajo en conjunto y puede estar haciendo un poco de ruido a las grandes potencias. Entonces, por un lado hay que decir que surge una moneda única, como se conversó en un tiempo sobre esta moneda del Mercosur, allá por el 2003, 2005, de la posibilidad de generar una única moneda en todos los países de Sudamérica, de los que habían hecho el acuerdo con el Mercosur, venía a posicionar al sector, al sector latinoamericano, como un sector bastante fuerte y iba a tener un peso importante. Como lo que ha ocurrido con la Comunidad Económica Europea, que tiene su propia moneda y se ha hecho fuerte en el mundo. Exactamente. Y que tiene que ver con esto de que se den una serie de condiciones también, como nivelar un poco las situaciones de los países. Justamente lo que mencionabas vos, decir, bueno, a ver, ¿quién serían los afectados? Bueno, si uno lo ve en el contexto internacional más macro, obviamente, que es una apreciación personal, tal vez el Fondo Monetario Internacional no lo debe ver como una buena mirada, ¿no? Porque sería que el sector cobraría más independencia en cuanto al económico, no habría esta dependencia por parte de los países hacia estas potencias mundiales. Y en este caso, puntualmente con Brasil, nos encontramos, digo, no solo la diferencia está temporal entre los presidentes en cuanto a su gestión, es uno saliendo o con posibilidad de seguir y el otro recién comenzando, sino también la economía en sí. Digo, basta con agarrar y chequear a ver cuánto está el real respecto al dólar y cuánto está el peso argentino respecto al dólar, y es una diferencia adismal, ¿no? Está redonda cerca de los 4 pesos del real respecto al dólar, son 4 reales, 3,89 real, 1 dólar, y nosotros hoy amanecimos con 1 dólar cerca de los 45, ¿no? Y el índice, si uno también evalúa el índice inflacionario que se está teniendo a nivel acumulativo de este año, nosotros llevamos una inflación acumulada en este año muchísimo más alta que Brasil. Brasil tiene una inflación acumulada aproximadamente de lo que nosotros nos dio en un solo mes, ¿no? Y llevamos casi la mitad del año, cerca del 2,6% tiene acumulada y nosotros superamos el 20%. Entonces, son situaciones económicas completamente diferentes en donde si hay un acuerdo de una moneda común, quien va a absorber tal vez las principales dificultades o diferencias va a ser el país que tenga mayor fortaleza, porque va a arrastrar al otro país. En este caso sería Brasil. En este caso, y casualmente tuve la oportunidad de estar en una formación la semana pasada en Buenos Aires donde compartí con algunos colegas brasileros que hicimos contacto y cuando escuché la noticia lo primero que hice, digo, bueno, nosotros lo vivimos desde Argentina a ver qué opinaban ellos y la verdad que se han sorprendido por la noticia que sin saber lo que decía el Banco Central de Brasil ellos ya auguraban una imposibilidad que se diera esto, que no era beneficioso para Brasil como primer medida y después para el Mercosur en ese sentido, porque se iba a generar como esta diada y la imposibilidad de incluir a otros países, como esto de las separaciones. Argentina-Brasil con dos presidentes, más o menos con un mismo pensamiento político, donde la política exterior es similar, esto de apertura, y la apertura implica al menos como se viene dando tal vez una baja en el fortalecimiento de la producción interna, entonces se veía como esto, como sectorizar una masa donde podía estar incluidos más países, donde las condiciones que estén entre los dos países son dispares, entonces no hay mucho beneficio. ¿Cuáles serían las condiciones propicias entonces entre ambos países para que realmente se diera en un futuro una posible moneda en común y que se hiciese fuerte? Bueno, primero y casi el principal indicador tiene que ver con la cuestión inflacionaria. Nosotros somos un país donde la inflación la tenemos constantemente y a grandes valores, digo, principalmente ahora, se han aplicado políticas en años anteriores donde si bien la inflación estaba presente, pero nuestro salario tenía cierto acercamiento en cuanto a las variaciones que iba teniendo. Hoy en día nuestro ingreso ha quedado retrasado, entonces somos un país inflacionario, que debemos también como redefinirnos como país hacia donde queremos ir para poder luchar con este flagelo que es la inflación. En cambio Brasil, si bien tienen un porcentaje de inflación, pero está dentro de la media, digo, nosotros teníamos un porcentaje de 2018, cerca del 50% y Brasil cerca del 5%, 5, 6% o más de eso. Entonces, principalmente eso, es decir, que se puedan nivelar las economías en cuanto a su índice inflacionario, la cantidad de emisión monetaria. Nosotros somos un país donde si uno va a un comercio y le paga con dólares te hace beneficio y uno cuando va a Brasil y va a pagar en algún comercio con dólares ellos piden reales. Entonces hay otra mentalidad, no solo lo económico sino también lo social. Entonces hay condiciones concretas en las cuales, que tal vez cuando se habló en el Mercosur, allá hace 15 años atrás por una moneda común, tal vez las condiciones de la mayoría de los países firmantes del acuerdo estaban encaminadas hacia el mismo lugar. Exactamente. Y hacia afuera se veía una fortaleza que iba incrementándose y un riesgo también, un peligro para las grandes potencias. Exactamente. Por una Latinoamérica emergente. Exactamente. Tal vez, a lo mejor, algo que viene escuchándose ya desde esta gestión, esta tal vez incomprensión en algunas temáticas cuando se comunican, porque digo, estos son esbozos aislados, sin explicación o sin argumentación económica, política o de gestión. Digo, intentando analizar, decir, bueno, a ver, cuál sería un beneficio, un posible beneficio que puede tener, digo, tal vez es una moneda, este peso real, como se denominó, no es una moneda que vendría a suplantar el peso argentino o el real brasilero, sino que sería como una tercera moneda de uso comercial entre países. Digo, yo quiero comercializar mi producto hacia Brasil o Brasil hacia Argentina y que se establezcan las condiciones en función a esa moneda. Esa sería una hipótesis posible del lanzamiento de esta idea, porque uno se pregunta, ¿por qué el lanzamiento del rumor? Tiene que haber habido tratativas previas, un interés genuino de parte de ambos países, una visión concreta, clara de hacia dónde se iba con esto, ¿no? Exactamente. Que es lo que, digo, nosotros como analistas muchas veces económicos y políticos intuimos, pero que al no poder contactarnos con la intencionalidad concreta en la cual se hace el anuncio, muchas veces quedamos en supuestos, ¿no? Entonces decimos, bueno, suponemos que puede venir por acá, que puede tener que ver con esto, pero... Y también, bueno, digo, en lo que nos toca vivir en la realidad, digo, muchas veces terminan siendo, y esto también es una apreciación personal, terminan siendo como distractores para la sociedad, ¿no? Vivimos en una situación hoy en día de crisis, donde, bueno, nuestra producción cada vez va... nuestro producto bruto interno, ¿no? Que cada vez va en decrecimiento, digo, cayó nuestro producto bruto interno respecto a años anteriores. Entonces hay temas que me parecen más importantes a nivel económico de tratar, de poner en la grilla de nuestra información y que, bueno, estas cuestiones parecen más fuegos artificiales, donde si uno se pone a pensar como argentino, como que puede llegar a sentir esta como una inspiración, decir, bueno, nos abrimos, vamos a hacer un acuerdo, pero que termina siendo con falta de argumento. Eso es lo que más me preocupa a mí como economista. Las famosas cortinas de humo, digamos, los temas de entretenimiento que se instalan en la agenda y tapan a lo mejor los problemas reales, ¿no? Exactamente. Que estamos teniendo. Exactamente, exactamente. Digo, recién mencionaba el producto bruto interno. Otra diferencia, digo, Brasil en el último año crece cerca del 1,2%, nosotros caemos casi en el mismo porcentaje, un poco más o más del doble. Entonces, digo, me parece que no hay una condición a nivel existencial hoy como para que se dé eso. Si uno se pone a pensar, decir, bueno, me parece buenísimo que se establezcan este tipo de diálogos para pensar en un futuro de acá a 10 años, en donde empecemos de a pocos como región latinoamericana, sudamericana, y decir, bueno, necesitamos una moneda común de comercialización hacia el mundo, en donde todos nos veamos beneficiados, los países actuales nos veamos beneficiados por nuestra riqueza natural, porque es nuestra, porque la producimos, porque la trabajamos y porque necesitamos como continente poder elaborar nuestro producto terminado y no ser productores de materia prima, que es lo que nos está pasando. Gustavo, muy claro, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por compartir, por llevar también un espacio de reflexión a través de esta propuesta televisiva a los diferentes lugares o destinatarios. Gracias. Por favor, muchísimas gracias a usted. Gracias.